estamos con isa rodelo aquí en el foro de las estrellas de la feria tecate en marcha isa cuéntanos ahora sobre tu presentación aquí en el foro de las estrellas en tecate primera vez que piensas aquí hoy habías venido la verdad estuvo muy impresionante se vio varia gente muchas gracias por el apoyo de la gente que vino de verdad muy agradecido que muy agradecido con las personas del público y pues le quiero agradecer mucho a la persona que invitó a participar de veras muchas gracias y puro para adelante proyectos y saque tengas en puerta para la gente de catencio para tus fans que te siguen en las redes sociales algún proyecto en puerta claro que sí el proyecto se llama la pueden buscar ahí por redes sociales en youtube que está como capitán feliz isaac rodelo con su integrante algún canción inédita tuya isaac de tu autoría que este esa es la canción inédita que está ahorita en la red social o la que tú estás ahorita promocionando